¡Hola, hola! Hoy vamos a hacer unos ricos encurtidos de verduras. Es una receta muy fácil, sana, ligera y duran mucho tiempo. Para eso necesitamos un litro de agua, medio litro de vinagre, de manzana o vino blanco, recipientes herméticos, dependiendo de la cantidad que hagáis, brócoli, coliflor, ajo, cebolla francesa y zanahoria. Yo he elegido esto, pero podéis elegir la verdura que más os guste. Lo vamos a condimentar con romero y con tomillo, con unas bolitas de pimienta negra, sal y azúcar. ¡Empezamos! Echamos el agua, el vinagre, la sal, el azúcar y ponemos a hervir. Removemos y dejamos que hierva durante 3 minutos. Cuando el agua ya esté hirviendo, echamos el brócoli con cuidado, echamos la coliflor, echamos la zanahoria, el ajo, las cebollas y damos vueltas. Y dejamos cocer durante 3 minutos. Mientras tanto, aprovechamos para preparar nuestros gotes. Y vamos a echar un poquito de romero y tomillo en cada uno. Y granos de pimienta negra, que es lo que le va a dar un sabor delicioso. Ya han pasado los 3 minutos, apagamos el fuego y hemos preparado unos bols de agua con hielo. Vamos a ir metiendo ahí nuestras verduras para cortar el hervor. Metemos nuestras verduras en los tarros y con el agua que nos ha quedado en la olla, lo echamos para que se conserven mejor nuestras verduras. Y es el momento de tapar nuestros tarros y los dejamos reposar durante al menos un día. Y puede durar un mes, dos meses, lo que queráis. Y veréis qué rico. Un besito, espero que os haya gustado. Y esto me recuerda a uno de mis chistes favoritos. Dos señoras en la parada del autobús y le dicen la una a la otra. Disculpe, ¿hace mucho que espera? No, no, yo nunca he sido fruta. Y suscribiros al canal.